Y hablando de accidentes, unas 30 personas, ciclistas, motociclistas, bloquearon tres horas insurgentes a la altura del Metrobús La Bombilla, insurgentes de Avenida de la Paz. Esto en protesta porque esta mañana un camión del transporte público atropelló y mató un ciclista en un paradero cerca de ahí. Los manifestantes solo dejaron pasar al Metrobús, increparon a los automovilistas, motociclistas por meterse en los carriles del Metrobús y de la ciclovía y obligaron a los policías a que multara a esas personas. Acorralaron a un conductor de, bueno, conductores y así acorralaron a una camioneta de la funeraria Gallos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Pendejo!